No sé si se lo mencionaron, pero otra cosa es que no soy ecuatoriana, porque acaso no sé si eso importa. Tampoco, así ya nos va a contar un poco de tu vida, ¿verdad? Ya nos va a contar. Entonces ahí estamos, Pueblito. Ya le digo, no le quiero ni mover al teléfono, porque ya creo que le logramos coger la posición exacta. Espérame, Mercy World War, me da nada. Déjame ver qué pasa con Mercy World War. ¿Me ha sido a las 12? Sí. Sí, un poquito más de adelante. Creo que ella es Messi, ¿verdad? No, 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 no. Hola, buenos días, Sophie, ¿cómo estás? Hola, Mercy, ya te vi, tú estás con el polito. Ah, nosotros estamos acá en el carro azul, mira, acá atrás en el carro azul. Mira, acá, acá, no, no, date la vuelta. Acá donde está parqueando este auto, aquí estamos. Pero nosotros vamos a empezar ahora la entrevista con el IMAG. Contigo empezamos a las 12, en este caso 2 y 5. Sí, sí, tranquila, sí, no, sí, yo sabía, solamente vine para dar una muestra, a saber cómo era, yo me voy a la cifina. Ya. Ya, sí, 12, 2 y 5, exacto, perfecto. Está bien. Ya nos vemos. Porque sí, o sea, sí, algo que quería preguntar es porque, mira, vengo aquí, en el rompamento, estoy con las chancletas. No pasa nada, sí, lo que pasa es que nos subimos en el auto, aquí no se ven los zapatos, tú tranquila. Eso, eso, por eso dije, por eso dije, no me preocupo mucho. Ya. Ok, nada más, ya. Ya nos vemos. Gracias, chao. Ya, perfecto. A ver, vamos a hacer el selfie. A ver, un poquito adelante. A ver. O sea, ponte en tu posición de manejar. ¿Ahí? Sí, pero no te olvides de tu hombro derecho. Eso. Esa, ese, ese. A ver, lo que hiciste es perfecto, Sofí, es que fíjate, lo que hiciste es perfecto. ¿Ves? Es perfecto. A ver, o sea, estoy ahí, déjame ver. Justo lo que hice. Ok. Justo lo que, eso, ese movimiento, ese, Sofí. Entonces, ok, vamos a hacer el selfie, entonces. A ver, un cartelito. Sí, ustedes tres cartelitos. Sí, sí, una vida cotidiana, sí. Licencia en el futuro para nos invitar. La Sofí lleva con el dato científico, la mujer de la gente, ¿cómo? Ya. Yo con el cable. Ahí vamos. Una, a ver, sobre el cable, ya. Una, dos y tres. Ok, bueno. Repíteme tu nombre y apellido. Mi nombre es Luz Elimar Marchand. Luz Elimar. Yo prefiero Elimar. Ah, Elimar Marchand. Elimar Marchand. Ok, vamos con Luz Elimar Marchand. Para, aprestan esta, para. Eso. Elimar Marchand. Pablito. ¿Qué pasó? Eso ya. Vamos. No te olvidarás del hombro, ¿no? No. Eso, ese. Sí, Sofí, ese. Exactamente, ese es el movimiento. Así como aparezco. ¡Hola! Esa es la posición. Ok. Es que si no, se nos corta la otra cámara. Dale, a ver. Empezamos, ¿no? Ya. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico. Aquí, en Ciencia y en la Vida Cotidiana. Cotidiana, sí. Tenemos una invitada de lujo. Me refiero ahí, Elimar Marchand. Muy buenos días, Elimar. Gracias por acompañarnos aquí, en Ciencia y en la Vida Cotidiana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo para compartir con nosotros. Luz, Elimar Marchand, es la coordinadora académica de la carrera de matemáticas de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Así es, ¿verdad? Así es. Correcto. Pero bueno, ya ves que nosotros somos un poco curiosos de que este programa, y mientras vamos a recorrer todo el esporte, vas a reír también con nosotros, vamos a preguntarte cosas sobre ti, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde eres?, ¿dónde estudiaste?, y bueno, y luego vamos a ir conversando. Pero cuéntanos, ¿de dónde es Luz, Elimar?, ¿dónde estudió?, ¿qué estudió? Bueno, yo soy venezolana. Nací en una ciudad que se llama Marquisimeto. Allí tuve mi formación inicial en la carrera de matemáticas, recibí el título de licenciada en matemáticas, y bueno, posteriormente hice una maestría y un doctorado en matemáticas ya en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Y Marquisimeto es calientito como Guayaquil, ¿o no? Sí, más o menos la misma. O sea, te sientes aclimatado. Sí, allá hay menos humedad, pero el clima se parece bastante. Ahí, por eso me lo escribo Guayaquil. Guayaquil es más húmedo. ¿Pero cuándo es más húmedo? Todavía no, ¿no es cierto? Y ahora vienen los siguientes meses. Porque ahorita está tranquilo, es medio del clima, ¿no? Sí, pero sigue siendo igual más húmedo que allá. Más seco el clima. Ok, bueno, y entonces, ¿qué estudió? Estudio en matemáticas, ¿y después? Después hice una maestría en matemáticas también y un doctorado en matemáticas. ¡Wow! Tenemos una triple matemática, Pablita, que sentaba con nosotros. Tercer nivel, máster en matemáticas, doctorado en matemáticas, ¡wow! Y entonces, Elimar, bueno, ¿cómo es? ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Ecuador? ¿Hace cuánto tiempo llegaste al Sport? Llegué en el 2017. Ah, ya, ok. Igual, también llegué directamente a trabajar en Sport. ¿Hace cinco años? Hace cinco años. ¿En alguna, llegaste a través de algún proyecto o alguna propuesta de internacionalización con la universidad? Realmente llegué porque había necesidad de docencia en el área matemáticas justamente porque se estaba comenzando la idea de la carrera matemáticas. De hecho, ya habían algunos estudiantes que estaban iniciando la carrera. Entonces, me enteré de la oferta y, pues, envié mi documentación y me contrataron. Perfecto. Y dijeron, necesitamos una triple matemática aquí. Y te ganaste la plaza en el Sport, ¿qué plena? Qué bien, qué bien, la plaza en el Sport. Y, bueno, en estos cinco años, ¿cómo ha sido tu vida aquí en Guayaquil, en el Sport y ya desarrollando esta carrera? Entonces, ¿esta carrera matemática es una carrera nueva, podríamos decirla? Así es, es una carrera nueva. Hace un año se graduaron los primeros dos matemáticos por el Sport, titulados por el Sport. Felicitaciones, chicos, que son hombre-mujer, mujer-mujer. Dos chicos, son dos hombres, Frank y Franklin, para los primeros graduados. Ah, Frank y Franklin, ok. Ya, qué bien. Bueno, hemos tenido ya otras cohortes. En el siguiente se terminaron carrera dos estudiantes más, uno de los cuales ya está haciendo una maestría en España, en el área matemáticas. Y está empleado también allá. ¿Qué te parece, Frank? Matemática es, imagino que es desarrollar teorías, ¿no? Es decir, pensar en buscarle una aplicación del día a día a la matemática, en mi idea le veo un poquito complicado. ¿Qué hace un matemático específicamente? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de responder porque los matemáticos muchas veces se dedican a hacer investigación en diferentes áreas, ¿no? Porque la matemática tiene distintas áreas también. Pero también ellos pueden incluirse o pueden ejercer otros roles en diferentes áreas, ¿no? En resolver problemas en la banca, en la industria. Tenemos también, por supuesto, personas matemáticos que se desempeñan en asuntos políticos incluso. No me digas. ¿Cómo, por ejemplo? Porque llegan a desarrollar un pensamiento crítico, una habilidad para solucionar problemas, entonces suelen distinguirse por esas habilidades y pueden ingresar en la política en algunos casos. En muchos países hay matemáticos manejando asuntos nacionales, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hace pocos años... En la toma de decisiones. En la toma de decisiones. En Venezuela hace pocos años el presidente del Banco Central era un matemático. Mira qué interesante eso de ponerles criterio y toma de decisiones a los políticos. ¡Qué necesario, ¿no? Porque a veces toman las decisiones con lo que les sale del estómago. Pero si tenemos ese cerebro, ese criterio matemático por detrás, la decisión va a ser mucho más certera. Así es. Aquí también hay matemáticos que se dedican al área de la matemática aplicada. Se decantan por modelar comportamientos y fenómenos cotidianos. Y bueno, hay otros matemáticos, entre los que me incluyo, que se dedican a establecer relaciones y generar nuevas teorías. Que no necesariamente tienen una aplicación inmediata, en el momento real. Pero que podrían en el futuro llegar a tenerla. Yo diría que los matemáticos, como dijo alguien por allí, somos de los enamorados más puros. ¡Ay, qué bonito! Vemos todo eso. Pero enamorados de la matemática. ¿En qué sentido? Porque trabajamos para generar, para escribir cosas nuevas, sin esperar nada de cambio. Sin esperar que sea aplicado de manera inmediata, o que sirva para solucionarte algo en este momento. Pues sí, y entonces también hay otros los matemáticos. Indudablemente. Los matemáticos son los más puros. Oye, me gustó eso, ¿no? Preparamos, desarrollamos muchos modelos, muchas propuestas, sin que sean ocupados. O sea, pero están ahí, cacho. Entonces, es como, está ahí siempre la matemática, quizás hasta para resolver. Y claro, por ejemplo, durante la pandemia también se utilizaron algunos modelos matemáticos para poder analizar la dispersión del virus, ¿no es cierto? Para saber en cuánto tiempo se iba a dispersar el virus con mayor distancia cercana y en ciertas poblaciones, todo, ¿no? Sí, sí, claro, porque hay modelos de predicción que te permiten justamente tomar decisiones, o por lo menos saber hacia dónde vamos con un cierto grado de confiabilidad. Oye, bueno, bueno, tú nos contabas que un poquito dentro de las matemáticas te dedicas a una rama que dices que es muy abstracta. ¿Cuál es esta rama? A ver, antes de eso, primero, ¿qué es algo abstracto? Ah, sí, lo sé. Exacto. Bueno, este, lo abstracto es justamente aquello que no es tan evidente y que no tiene, digamos, una manera particular de presentarse. No es específico. No es tangible. No es tangible tampoco, sino que, digamos, de alguna manera es un poco más general. Es como que si yo observo varios patrones de comportamiento, ¿verdad? Y en vez de interesarme por este, por lo que ocurre en este caso en particular, yo traigo alguna abstracción de la idea y pienso en aquel, aquella conjunto de agua, sí, aquel conjunto de elementos que cumple ciertas propiedades sin que me importe cómo son, cuál es la naturaleza de los elementos, sin que me importe a veces cómo es específicamente la operación entre los elementos, sino que más bien me intereso por los patrones que se cumplen allí, ¿no? Déjame ver el imágenes que voy a entender. Imagínemos un patrón de comportamiento. Me invento cosas. Si estoy equivocado, tú me corriges ahí. Patrón de comportamiento. Todos los días la persona desayuna bolón con café. Puede ser un patrón, ¿no es cierto? Un patrón. De lunes a viernes voy desayunando bolón con café o corbiche con café o... Bollo. Bollo con café. Bollo con café, etcétera. Tú vas viéndose, ese es un patrón, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos que nos mencionabas antes que después nos vas sacando para formular la teoría? Bueno, diría que parece que lo que estás consumiendo, ¿verdad? Es un carbohidrato. Ya esa es una noción más general. No se refiere solamente al bolón. Ya que también puedes incluir un bollo, puedes incluir un arroz, puedes incluir otros elementos. Entonces ya no me interesa que estudiar tu alimentación desde el punto de vista del arroz o el pan, sino que yo le doy un nombre. Eso es un carbohidrato, lo clasifico. Ah, perfecto. De alguna manera. Exactamente. Entonces, digamos que ese sería un concepto un poco más abstracto, no tan específico. Ah, ok. La categorización. Y aquí podemos entrar en modelos, bueno, o en predicciones estocásticas y determinísticas. ¿Qué es estocástico? Es probable. Realmente no es mi especialidad la estadística ni los modelos de predicción. No me atrevería a hablar mucho de ello porque no me considero experta allí. De hecho, pienso que la matemática es tan amplia que es muy difícil declararse experto en algo. Mientras uno más va conociendo las cosas, se da cuenta que sabe menos. Y mientras más te especializas, como que te vas olvidando de todas otras cosas porque te vuelves más específico. Mientras más conoces, menos sabes. Y entonces, ¿tu área es el álgebra abstracto? Bueno, digamos que es el área que más me gusta trabajar, o la que siento mayor afinidad, aunque recientemente, como estoy acá en la SPOL, rodeada de personas que hacen más análisis matemático que álgebra, entonces he empezado a impulsionar un poco ya en investigación y en el área de análisis, que es bastante prolífica, además que tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores, ¿no? Muchos seguidores, ¿no? La parte analítica. Yo cuando escucho álgebra, no sé, Pablito, tú, pero se me viene el álgebra de Mansil y el álgebra de Valdón. Yo me acuerdo cuando estaba en tercer curso, factoreo, cuando estaba en tercer curso, me acuerdo, ya pasaba el primer año de bachillerato, en las vacaciones te mandaban a resolver los ejercicios del álgebra de Mansil, y entonces así era así como, y ahí aparece el trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio cuadrado perfecto nos sirve para la vida diaria. ¿O es parte de lo que los matemáticos hacen por amor y sin esperar nada a cambio? No, sí sirven para la vida diaria, por supuesto. Cuéntanos para qué, porque yo quiero saber, ¿para qué nos sirven todas estas fórmulas? Por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, ¿en qué podríamos decir que se ha aplicado o se aplica? Bueno, generalmente, el trinomio cuadrado perfecto es para sacar cuentas. Ah, qué importante. Lo digo entre comillas, ¿no? Porque es como para hacer cálculos. Y bueno, cuando, en la vida cotidiana, pues siempre hacemos cálculos. Lo tratamos de expresar de diferentes maneras para que, por ejemplo, los algoritmos se desarrollen de manera más óptima. Pero, al final, pues sí, en la vida cotidiana, todo el tiempo estamos haciendo cálculos. Y yo pienso que muchas máquinas hacen muchísimos más cálculos por nosotros. Ahora que mencionaste la palabra algoritmo, se escucha mucho esto de los algoritmos de inteligencia artificial detrás de redes sociales, ¿verdad? Debe haber álgebra por ahí, de metido, ¿no? Indudablemente, donde más se usa la teoría de grupos, que es un contenido de la álgebra, es justamente en la parte de la seguridad de la información. Ah, qué interesante. En criptografía y teoría de códigos, ¿no? Allí tiene algunas aplicaciones la teoría de grupos, que es un área de, o un tema de algoritmos. ¿Quieres contarme un poco de eso? Porque a veces cuando abro el WhatsApp, me sale, estos mensajes están cifrados de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando manejamos información, ¿verdad? Siempre queremos asegurarla, ¿no? Queremos dos cosas, que esa información llegue sin errores al destinatario, ¿ok? Y también queremos que esté segura, que nadie la interrumpa, ni nadie la lea, ni nadie intente alterarla, ¿verdad? Entonces, esos son dos procesos en la ciencia de la información que tienen nombres distintos, ¿no? Cuando queremos evitar que el mensaje llegue totalmente fiel, ¿ok? Eso ahí, allí se usa teoría de códigos, que es una teoría que ayuda para que cuando nosotros emitimos una información, esa información se encripta, ¿verdad? Pasa por un canal, es desencriptada y es ofrecida al destinatario. Eso es lo que ocurre cuando enviamos una información. Nos explicaba un investigador a una vez cuando le decíamos, entonces, cuando mandamos las ondas, ¿te acuerdas con Marta Cecilia Paredes? Sí, sí. Yo le decía, entonces, es como, en esta encriptación de mensajes, es como que llega una onda para ti, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahí hay una onda que ha sido cifrada y que se convierte, en este caso, a través del lenguaje, ya, en un mensaje que tú lo vas a poder recibir, ¿así es? Así es. Entonces, hay dos ciencias allí, o digamos, dos áreas. Una se dedica a que la información llegue tan fiel y la otra a que no sea violada, pues, que no sea violentada por ningún extraño. Entonces, ¿estamos seguros cuando tenemos información cifrada de extremo a extremo? ¿La gente puede decir sí? ¿Mande sus mensajes ahí? Sí. La parte que yo he trabajado ha sido con teoría de códigos, no he, digamos, aplicado como tal, no he hecho aplicaciones como tal, me he quedado en la teoría, pero sí he trabajado un poco con esta teoría de códigos, que es justamente la que se encarga de que la información llegue fiel. Ya ves, las matemáticas están en todos lados. O sea, si un matemático que hace álgebra abstracta, ¿verdad?, o sea, o que ha manejado lo que es teoría de códigos, no podríamos estar seguros que ese mensaje que enviamos a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos, realmente es fiel. Exacto. Y está seguro. Gracias, ¿verdad? No sabíamos de eso. La teoría de códigos es la que se ha estado usando recientemente para encriptar, porque es un poco más segura, ¿no?, tiene, claro, que ofrece mayor seguridad que la que usualmente se usa. Que inicialmente se empezó usando una teoría que tiene que ver con álgebra modular, pero en la actualidad, para que la información sea más segura, entonces se usa teoría de códigos. Y eso está a todo nivel, ¿verdad? En todo nivel. Y ahora que enviamos, ¿qué sé yo?, por el Messenger, por el Instagram, por Twitter, los Messenger, el derecho está a todo nivel, todo esa teoría. Sí, y también con las tarjetas que usamos, ¿no?, las de crédito, las de débito, todo eso, es información encriptada y segura. Perfecto. Que depende. Gracias, matemáticos. Gracias, matemáticos. ¿Sí ves? Exactamente. ¿Cómo es eso que todos por amor sí que lo usen, porque si lo terminamos usando? No, sí, lo que quiero decir es que no todos los matemáticos hacemos eso. Algunos hacemos la teoría, desarrollamos la teoría, otros la aplican. Y generalmente para obtener estos avances tecnológicos se requiere un grupo multidisciplinario, no solamente de matemáticos. Las matemáticas ayudan ciertamente, pero sí se necesitan otros científicos alrededor que están trabajando en conjunto para poder obtener el desarrollo tecnológico. Oye, ¿y qué le motiva a Lima a estudiar matemáticas? Porque por ahí debe haber alguna motivación que te llevó al mundo de las matemáticas tres veces. Realmente cuando yo me terminé el bachillerato, pues pensaba estudiar medicina, estaba súper equivocada. Y mi padre, que por supuesto es una persona, fue una persona que tenía muchas más experiencias que yo, pues me dijo, bueno, mira, es difícil entrar en la escuela de medicina, yo te aconsejo que estudies matemática, porque creo que esa es el área donde tú podrías llegar a sentirte bien. Creo que puedes tener talento para que, y bueno, yo no tenía ni la más mínima motivación. Bueno, había tenido un profesor en bachillerato bastante exigente, había que hacer lo que decía. Una oportunidad yo resolví este, un problema de triángulos, el teorema de Pitágoras y toda la cosa, pero lo hice con la ley del seno y del coseno. Ya. Porque pues en el momento eso fue lo que se me ocurrió y él, aunque todo estaba bien, lo calificó mal. Le dijo que no lo había hecho como, como por la vía más sencilla, ¿no? Eso tal vez es que yo me había complicado mucho y le dije, él me dijo, me preguntó si te gustan las matemáticas, le dije que sí, se empezó a reír, dijo que eso, que escogiera cualquier otra área menos la matemática, que eso era para personas muy especiales. Claro. De modo que yo, cuando mi papá me dijo eso, pues para mí fue, no, mi profesor no piensa igual que tú, pienso, yo creo que estás equivocada. Este, finalmente, pues la matemática, como no tiene muchos seguidores, este, allí sí pude ingresar, pues le hice caso a mi papá y pues entramos allí, y pues poco a poco nos estuvimos colocando metas. Porque cuando eres matemático, pues siempre te colocas aquellos retos intelectuales, de los cuales sientes mucha satisfacción cuando puedes lograr. No todos los retos que te pones te pueden lograr, hay cosas que son bastante complicadas, y no todo lo que te propones lo logras, pero sí, creo que para ser matemático no tienes que ser una estrella, no tienes que ser un genio ni un talento, solo tienes que amar la matemática primeramente y ser perseverante. Y creo que eso es lo que caracteriza a los matemáticos. Creo que bien lo que cuentas como tu papá ha sido tu motivación. Así es, fue quien me motivó a hacerlo, me apoyó siempre, cuando estaba en el primer semestre me decía, tienes que estudiar mucho más, no te veo estudiando lo suficiente. Él ya había tenido algo de experiencia con la matemática, así que sabía que ciertamente tenía que dedicarme más. Siempre te he visto apoyo. Una pregunta, yo escucho mucho a veces en los niños, en los adolescentes especialmente, que dicen, no, la matemática no me gusta, la matemática no me gusta. ¿Por qué crees que las personas llegan a decir, no, me gusta la matemática, cuando estamos descubriendo contigo aquí en el carpool? Es muy importante. Sí, es importante no solo para los que quieren ser matemáticos, realmente es importante para, porque ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de habilidades para resolver problemas que no necesariamente están ligados de manera directa con la matemática. Es importante. Creo que hay algo cultural, tal vez, en nosotros, que eso lo enseñamos. Enseñamos que la matemática, como padre, tal vez yo no soy padre, mi mamá, por cierto, pero sí puede ser que hay cierta influencia de padres a hijos y genera ese tabú de que la matemática es muy difícil, que solamente ciertas personas lo pueden tener y mira, yo tengo a mi hijo para que le expliques, porque yo sé que eso es difícil, yo tampoco pude con eso. Entonces, creo que también algo aprendí, es lo que me parece. Ah, mira tú. Pero creo que los desafíos que presenta la matemática pueden ser superados por cualquier persona que se lo proponga. Y yo creo que es algo que dijiste antes, como las personas que somos matemáticos nos colocamos desafíos intelectuales y todo lo demás. Y creo que también en ese sentido, aparte de la construcción simbólica, como nos han puesto la matemática en nuestra vida día a día, es también darnos cuenta de que la matemática busca desafiarnos, ¿no? Busca desafiarnos. ¿Conoces a Clara Grima? No. Es una matemática española que también es divulgadora científica. Y claro, ella siempre dice eso, dice, no nos damos cuenta, la matemática está en nuestro entorno y siempre está haciendo, ella está jugando con nosotros, ¿sabes decir? Ella hace los juegos numéricos y todo, y nosotros solo estamos ahí, y somos parte del juego de las matemáticas. Así es. Y creo que los desafíos nos gustan desde niños. Sí. Lo que pasa es que también, tal vez no enseñamos la matemática en los niveles iniciales como motivadora. Eso. Y puede ser que a veces, no todos los profesores, bueno, tendrán su vocación para aquello, o tal vez no todos pueden entender a profundidad los conceptos. Porque no importa que estés enseñando de la matemática, para enseñarla, tienes que tener dos cosas. Entender la profundidad, por lo menos los conceptos que estás enseñando, y sentir pasión por ella. Ya. Y entonces, en este caso, los profesores deberían sentir, los profesores de matemática deberían sentir esa pasión para enseñar las matemáticas, y de esta forma, pues, motivarnos, ¿no? Sí. Creo que eso podría ayudar. Ayudar un poco, ¿no? Aquí una pregunta, Libra. ¿Te has topado con algún problema que todavía no puedes resolver? Sí. ¿De matemáticas? Sí. Sí. Este, por supuesto. Y que estás ahí dándole la vuelta y la vuelta. Exactamente. Cada vez que nos proponemos hacer un artículo, que por cierto no es un trabajo individual, es un trabajo que se hace generalmente en equipo, este, hay ciertos desafíos que nos colocamos para comprobar y que no lo logramos. Muchas veces el cansancio no te deja. A veces tienes que, digamos, pasar el problema al otro hemisferio y decir, voy a levantarme, voy a bañarme, voy a salir un rato. Y cuando menos lo espera, viene la idea. Ah, ok. Y dices, ah, ya tengo la respuesta y aquí está. O en otras oportunidades, pues, sencillamente, la idea no ocurre. Hasta sueñas con el problema, pero no la logra. Pero no hay la respuesta. Exactamente. Cuando tú estudiaste, ¿cuántas mujeres habían estudiando matemáticas? ¿Y ahora cuántos estudiantes mujeres hay en matemáticas? Un poquito para hacer este análisis de mujeres en carreras, en este caso de ciencias básicas y de mujeres en STEM. Hay pocas mujeres. Cuando estudié, bueno, no ingresamos, en principio en la carrera ingresamos varias, solo que no todas nos quedamos. Finalmente nos grabamos dos, del grupo con el GEN3. Actualmente, en la carrera matemática hay unas 13 estudiantes en matemáticas. Ah, está bueno. 13 de cuánto, pero? Son alrededor de 120 estudiantes. Pero 13 de 120 no está mucho. Es un 10%. No, pues, está bueno. Si antes había, creo que una en secundas. Claro. No es nulo. No es cero. No es cero. No es cero. Este semestre, pues, estarían graduándose las primeras chicas. Ay, qué bien. De la carrera. Qué bueno. Felicitaciones. ¿Cómo se llaman esas dos chicas? Melisa y Cristina. Bien, Melisa y Cristina. Son un ejemplo para muchísimas más. Igual que su directora, que me parece. Oye, pero me dices dos, Frank y Franklin antes, ahora Melisa y Cristina. Pero, ¿qué se gradúan dos en dos? ¿Por qué? ¿Cuántos estudian tres por semestre? ¿O cómo? ¿Por qué solo llegan dos hasta la graduación? Bueno, como decía, la carrera de matemáticas es una carrera demandante. Requiere mucha dedicación, dejar tiempo completo, aunque no quieras, aunque sean pocos cursos. Los pocos cursos pueden lograr llevarse todo tu tiempo. Así que sí, hay que amarla, hay que dedicarse bastante. Y, bueno, normalmente no hay, o sea, no hay, el número de estudiantes que ingresan no es demasiado alto. Este, y finalmente, pues, se gradúan dos, porque depende también de cómo va. algunos intentan llegar antes que otros, se adelantan, se atrasan, y finalmente son dos. Pero, no siempre han sido dos. El semestre pasado, se graduaron cuatro, cinco estudiantes, cinco estudiantes, y este semestre, hay seis candidatos para graduarse. Ah, es muy terrible. Un semestre. Así es. Así es. A medida que, que pasa el tiempo, hay un poco más, Porque la primera vez que se, que se da la carrera, no hay una cantidad de estudiantes enorme. ¿Tu materia con los otros estudiantes, se jalan mucho? ¿O pasan tranquilos? ¿Jalarse es no aprobar el semestre? ¿Cómo? Eh, bueno, eh, yo creo que la mayoría, el índice de reprobados no es tan alto, aunque tampoco hay unas calificaciones, extremadamente altas, pero eso es normal en la carrera matemática, no sucede solo aquí, sucede en todas partes del mundo. Aunque, por supuesto, como decía, hay matemáticos normales, así como yo, porque solamente tienen dedicación, y amor y pasión, este, hay matemáticos, exacto, que es importante, hay matemáticos talentosos, y hay genios, por supuesto. ¿Cuál ha sido el último genio, que salió de la matemática? de nombre mundial. Diga, mira, gracias a este señor, tenemos listos de esta señora. Bueno, este, hay, hay varios, no recuerdo todos los nombres, lo que sí puedo recordar, este, es que recientemente, se ha entregado la medalla fría. La medalla fría, es como el premio Nobel, de los matemáticos, ¿no? Ajá, sí, es un premio que se entrega, a los matemáticos menores, de 40 años, que han hecho algún descubrimiento, importante, importante, o trascendente, tal vez todos son importantes, pero, estos trascienden. ¿Quién entrega este premio? No estoy segura, ahorita, quién la entrega, realmente, pero, es una fundación, es una fundación, es una fundación, es una fundación de Alfred Nobel. Exactamente, ajá, es lo que es, es una fundación, creo que es, la de matemática, la asociación de matemática internacional, pero no estoy segura, de aquello. Aquí en Ecuador, también hay un concurso, de intercolegial de matemáticas, ¿no? ¿Has escuchado? Sí, sí, ahí va a ir un curso, aquí en la escuela, hay uno, hay también uno, ¿cuál hay aquí? Aquí hay un concurso de matemáticas, para, de niveles, diferentes niveles, de bachillerato. ¿Quién organiza aquí este? ¿Quién organiza este concurso, aquí en la escuela? Lo organiza la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, aquí hay uno, también se ha quitado la Olimpíada Nacional de Matemáticas, que organiza también concursos en diferentes niveles. Justamente este año, hemos preparado a algunos estudiantes, bueno, ellos también, realmente, esto es una preparación más, que tiene que provenir del estudiante, ¿no? Estudiantes, y ellos han participado en la competencia iberoamericana de matemáticas, y han ganado algunos premios. ¡Pum! ¡Qué bien! Obtuvieron una medalla de, uno obtuvo una medalla de bronce, que es un estudiante en matemáticas, y el otro, los otros dos, han obtenido menciones de honor, que eso se le da al estudiante, cuando resuelve un problema perfecto, de manera perfecta. ¡Qué bien! Oye, bueno, ¿y qué es lo que más extrañas de Venezuela? ¿Te viniste sola, o viniste con familia, o viniste, o estás aquí, conoziste a alguien, y qué extrañas de Venezuela? Este, me vine, en principio sola, luego yo con mi esposo. Ya. Lo que más extraño de Venezuela es mi familia, o ya, de mi madre, y mis hermanos, y mis sobrinos, porque no tengo niños, así que ellos son los niños que alegran mi vida. ¡Oh, bueno! Entonces sí, mi familia, la extraño bastante. ¡Oh! ¿Y tu marido, que se dedica aquí en Wilkins? Mi esposo es ingeniero en electricidad. ¡Ah, mira! Este, y bueno, trabaja con algunos proyectos, de, que tienen que ver con, que bien, que bien. ¿Y extrañas la comida venezolana también? Bueno, no tanto, me han gustado algunos platos, del Ecuador. ¿Cuál? ¿Del que te guste? Bueno, me gusta mucho el encebollado, top 3. El ceviche, el bolón. ¡Ah, el bolón! Sí, está bueno. Este, y bueno, el corviche, también me olvidas. Entonces sí, el pescado es espectacular. Sí, sí, hay algunos platos que, que me gustan bastante. ¿Cuáles no te gustaron del Ecuador? Bueno, esto, nunca más. Este, bueno, no soy tan amante, de los marichos, y los platos así, como que el cangrejo. No es que no me gusta, pero, ni que nunca más lo probaría, porque también es que me atrevo a probar poco. Ah, vale. Atreves a probar poco, así, poco. y el I.M.A. si pudieras volver al pasado, ¿no es cierto? Tenemos aquí una nave espacial, y el I.M.A. se sube al pasado. Es decir, no es para viajar al futuro, es para viajar al pasado. ¿Qué cambiarías de tu vida en el pasado? ¿Cambiarías algo? ¿Cambiarías tu decisión de venir al Ecuador? Estoy tomando una nave, y dices, tienes el tiempo así para regresar, y así tomar las decisiones de, a ver, esto no haría, esto haría. ¿Qué harías y qué no harías? Bueno, si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado, creo que hubiese, me hubiese atrevido, a hablar más, porque normalmente, hablo poco, estoy haciendo un esfuerzo, aunque no parezca. Creo que, hablaría un poco más, trataría de superar mis miedos, este, y, pues, sí, sí creo que seguiría, sí creo que hubiese, estudiado matemática otra vez, esa decisión no la cambiaría, y tengo muchas cosas, que agradecer a Ecuador, la verdad. Entonces, sí te agradecerías otra vez a Ecuador, seguramente. Eso no lo cambiáis. No lo creo, he aprendido muchas cosas, cuando uno sale de su zona de confort, aprende muchas cosas. Eso es verdad. Y, bueno, crece, pero de manera personal, supera cosas. Llega un momento, donde tú dices, yo no me hubiese imaginado, que era capaz de ser un tonto. no me hubiese imaginado que iba a estar lejos de mi familia, y que lo iba a poder tolerar, cosas así como eso. Entonces, creo que las dificultades, muchas veces, te hacen crecer. me encanta eso, me encanta. Salir de la zona de confort, nos hace crecer, las dificultades, nos hacen crecer, ¿no? Y eso también va para los estudiantes, que quizás, no es cierto, piensan que tienen que graduar, si se quedan aquí mismo, y que podríamos motivarles, para que estudien fuera, ¿verdad? Así es. Siempre, les digo eso a los chicos, que, de hecho, ahorita, hay algunos que se están postulando a diferentes becas, y estamos tratando de ayudarlos, porque, creo que eso es súper importante, o sea, hacer, cuando eres joven, es mucho más enriquecedor, porque, digamos, como que a tiempo, aprendes, más rápido te adaptas, más rápido a otras culturas, a otros idiomas. Como esponja. Exacto, eres más atrevido, eres más atrevido, este, sí, eso. Estás con la mente abierta, para, para coger y tomar, todo lo que encuentras, y todo, ¿no? Así, y bueno, súper lindo, que puedan regresar a Ecuador, y transformar, transformar, hacer cambios positivos. Siempre volver, ¿no? Siempre volver al lugar, en donde naciste, y todo así, como para ver, a ver, ya me fui, ya tomé esto, no todas y todos, tienen la oportunidad de salir, y entonces, como con lo que tomé de fuera, puedo cambiar un poquito, la realidad de mi barrio, de mi entorno, de un grupo, ¿no? Exactamente. Mira, qué interesante, me encantó esta entrevista, Pablito, porque quizás, no sabíamos, de donde se utiliza el trinomio cuadrado perfecto, las matemáticas en general, y que son parte de nuestra vida, ¿no? Yo me quedo, la verdad, con estas cosas tan potentes, que dijiste tú, Lima, de que la matemática nos ayuda para tener intuición, para tener mejor criterio, que hay matemáticos apoyando, o trabajando, en gurús políticos, donde se toman las decisiones, y qué mejor tomar una decisión informada, y con análisis de datos por detrás, y no decisiones, que salen a veces del estómago, y que son decisiones que afectan a toda la población, agradezco muchísimo eso, ese aporte a la matemática, te estoy sincero, en que tengamos más criterio, tengamos más intuición, sí, porque yo estoy consciente, ir por la calle, y encontrarme un trinomio cuadrado perfecto, o que yo necesite hacer factoreo, para hacer la compra, de las cebollas, de los tomates en el mercado, no hay tal, pero, si tengo intuición, voy a poder comparar precios, voy a poder comparar calidades, patrones, etcétera, etcétera, pero claro, que son cosas que están por detrás, gracias matemáticos, por ese cifrado extremo, extremo, en las tarjetas de crédito, en los mensajes de WhatsApp, la verdad, digo, mira, y están ahí, y a veces no los vemos, y decimos infantilmente, que vea, es la matemática, y digo, no, si la matemática es una cosa, sin matemática, no habría mundo, así de sencillo, no estaríamos aquí, toda la física, toda la química, pero es la matemática, la que nos corta, ¿sí es lo que nos corta? Y me gustó también lo que decías, es por amor, hacemos muchas cosas, los matemáticos, que quizás lo ocupen o no lo ocupen, pero nosotros ya la hicimos, porque está esa pasión, y esa pasión deberían tener los profesores de matemáticas, para romper ese estereotipo de que las matemáticas son aburridas, son difíciles, que no se comprenden, y que es el cuco de las materias de cualquier escuela o colegio, es que aquí te cuento una cosa, ni María y Sofía y amigos que nos acompañan, yo hasta, yo durante todo el colegio, pensé que era un tonto para la matemática, porque mi profesor, de segundo y tercer curso, me decía, no Pablo, no puedes esto, no puedes aquí, yo no podía facturar, yo tenía terror, pero llego a la universidad, decido estudiar ingeniería química, y ahí te dan matemática, desde cálculo, o sea, desde que pones el pie, y ahí descubro, por mis profesores, de matemáticas, digo, mira, qué bonito que es esto, de las funciones continuas, de las discontinas, qué maravilloso es derivar, qué precioso es integrar, y después lo que es investigación de operaciones, y a ellos, a esos profesores que amaban la matemática, me hicieron descubrir, que soy muy bueno para el cálculo, les agradezco, como les agradecí antes de ustedes, fíjate, esto de los profesores, que motivan a los estudiantes, que no nos hacen creer tontos, sino de que somos capaces, de resolver los retos, que nos ponen por delante, muchísimas gracias. Creo que eso, es lo más importante, que podamos, normalizar la matemática, es decir, hacerlo como, algo que no es para la gente, que está para los dioses, ni nada más, el estilo, es para todos, no es para todos, y todos tenemos la capacidad, de desarrollarlo, solo que hay que cultivarlo, pues, y no, y eso requiere trabajo, y esfuerzo, cuando, cuando, cuando nosotros vemos un atleta, todos podemos ser atletas, pues, si nos disciplinamos, y si nos entrenamos, bueno, pero que así funciona también, las matemáticas, y cualquier otra ciencia, disciplinarnos, disciplinarnos, ponerle esta pasión, esta pasión, y luego esta motivación, que siempre viene cargada, de alguien, que está arriba, como en este caso, tu padre, o los advisors, que motiva, a que nos involucremos, en estas carreras de ciencia, un mensaje final, para las niñas, que te están viendo, y luego te damos las palabras, pero a ver, un mensaje final, bueno, mi mensaje, este, sería, pues, invitar a los chicos, a que, sean un poquito más curiosos, y te pregunten siempre, ¿por qué esto es así? ¿por qué funciona? ¿qué es lo que hace, que estas cuentas den? ¿para qué me va a servir esto? Pregunten a sus profesores, porque a veces, también los profesores, necesitamos motivación, es decir, necesitamos sentir, que los chicos, están interesados, que nos preguntan, y que tienen esa mente curiosa, entonces el profesor, dice, oye, tengo que preparar esto mejor, los chicos, ya me están preguntando, donde se aplica, entonces, mi mensaje, sería este, entonces, la matemática, si se puede desarrollar, talento para ella, solo hay que ser, persistentes, curiosos, y, y sentir el deseo, y hacerlo, oh, persistentes, curiosos, y sentir el deseo, de hacerlo, me quedo con esas palabras, pero bueno, ahora te vamos a dar, cinco palabras, yo te doy cinco palabras, y tú me respondes, con cinco palabras, palabra por palabra, y yo dices una palabra, y lo primero que te venga, en el sentimiento, en la cabeza, con una palabra, le respondo, ok, barquísimo, meto, ay, no sé si hay una palabra, para aquello, pero, bueno, eh, podría decir, hogar, hogar, oye, aquí, podría decir, eh, para mí, pero, metamorfosis, no, oasis, 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 en el desierto, o un oasis, en el desierto, álgebra abstracta, mi pasión, oh, muy bien, carrera de matemáticas, podría decir, en este momento, por mi motivación, tu padre, ay, que bien, muchísimas gracias, Luz Elimar Marchal, nuestra, coordinadora académica, de la carrera de matemáticas, de la escuela superior, politécnica, del litoral, quien estuvo aquí, en el campo científico, Pablito, gracias, Elimar, por tus palabras, realmente, las últimas cinco, cinco segundos, con tus palabras, me puse muy sentimental, y, pues, nada, gracias por acompañarnos, aquí en este carpool científico, en ciencia, en la vida cotidiana, es por tu tiempo, estás en redes sociales, quizás, para que te sigan, en redes sociales, estás, bueno, en el Twitter, tal vez, ¿cómo estás en Twitter? Como, Elimar, arroba, Elimar, arroba, Elimar, por favor, a seguirle, por favor, a seguir a Elimar, en Twitter, muchas gracias, Elimar, y entonces, Pablito, esto fue el carpool científico, aquí, en ciencia, en la vida cotidiana, no se olviden de seguirnos, suscribirse, aquí en el canal, y seguirnos en redes sociales, un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo, adiós, adiós, listo, listo, ¿ves? 46 minutos, mire así, hablemos de la cuenta, ¿te gustó? estuvo bien, ¿te sentiste bien? ¿comoda? sí, 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 bastante, creo que hablé más de lo que esperaba, ¿ves? esto está súper bien, ya ves, como toda matemática, jugando los desafíos, fue sorpresivo, porque la verdad es que no, no sé exactamente, quién organiza, lo de la medalla, pero sí, yo sí sabía, te iba a preguntar, todo de la medalla, porque claro, sabía esta, que es como el premio Nobel, de los matemáticos, es como el premio Nobel, sí, creo que hay varias instituciones, que lo, que lo, no sé más, lo financian, lo, lo apoyan, bueno, es exactamente el nombre, pero los que la organizan, ay, qué bien, bueno, ahí estamos, gracias, gracias a ustedes, ¿te sientes? ¿dónde, cómo lo sientes? ¿en serio lo sientes? ¿todas malas? ¿no? ¿no? ¿Puedo hacer este cuarto? A ver, tenemos... Ah, vamos a ver un poco de caña. Y aquí vamos a ver un poco de caña. El tiempo de caña que se te va a pasar a las dos. A la otra. Y luego, a la otra. No hay que sacar algo de caña con tu cuerpo, ¿eh? En los cuatro de la otra. Ya. Déjame ver cómo va esta cámara Que creo que se está portando bien Gracias por ver el video